En el salón de clase hay una puerta. En el salón de clase hay un reloj. En el salón de clase hay un globo. En el salón de clase hay una silla. En el salón de clase hay tres pupitres. En el salón de clase hay un escritorio. En el salón de clase hay dos luces. En el salón de clase hay una ventana. En el salón de clase no hay mapa. En el salón de clase hay muchos alumnos. En el salón de clase no hay maestro. En el salón de clase hay una bandera. En el salón de clase hay un borrador. En el salón de clase hay una maestra. En el salón de clase hay dos alumnos. En el salón de clase hay una pisada. En el salón de clase hay dos alumnos. En el salón de clase hay una pisada.